Seguro que me has oído mil veces, incluso sin darte cuenta de que soy yo. Te he hecho llorar, te he hecho reír, enfadarte, odiarme y enamorarme de ti. He logrado convencerte de que eres la única persona en el mundo que me está escuchando. Y al mismo tiempo he conseguido incluirte dentro de todos aquellos que estaban sentados en el cine a tu alrededor, atentos y en silencio, como tú. Mis intenciones y mis carcajadas, mis enfados y mis lágrimas, son verdad cuando tú las escuchas, cuando tú las sientes. He llegado hasta ti contándote una historia que ahora forma parte de tu vida. Y esa misma tarde he pasado a tu lado, he ido sentado contigo en el autobús, he olvidado mi paraguas en tu cafetería, Hemos coincidido ojeando el mismo libro que, quizá, acabe leyendo para ti. Me he sentado a tu lado en una terraza a tomar un café, mientras en la mesa de al lado alguien desguazaba la última película en la que he participado sin piedad y sin pudor. He hecho tantas cosas, he sido un dios negro en más de una ocasión, también un ser diabólico, hasta dejarme la voz. He tenido mis días de radio, Me he metido bajo la piel de un policía al borde de la jubilación. He gritado con todas mis fuerzas, ¡No puedes pasar! Y hasta incluso he sido un orgulloso don Quijote por las tierras de la mancha. Y siempre ahí, mientras tiendes la ropa o das la merienda a los niños, cuando vuelves del trabajo y te derrumbas en el sofá, en los turnos de noche y en las tardes de calor, a tu lado, pasando desapercibido, sin que me hayas puesto cara, sin que sepas mi nombre, pero conociendo cada matiz de mi voz. ¿Aún no sabes quién soy? Yo soy un actor de doblaje. Y he conseguido todas estas cosas desde la oscuridad de una sala, con un atril, un micrófono y mi voz con mi interpretación. Porque ese es mi trabajo, ser actor. Cuando estoy frente al atril, mi corazón late al ritmo del actor al que presto mi voz. Transmito sus sensaciones, lo que dicen sus ojos, sus gestos, y lo que lo convierte en ese algo que te llega dentro, en lo más profundo, provocando que dispares tus emociones. Y esa es mi satisfacción, lo que me llena saber que formo parte de la magia que envuelve a una película, a una serie, a una historia. Ver que mi voz, que mi manera de actuar, que todo esto te llega, te transmite, te impregna y te influye, te cambia y te conmueve, te emociona, ríes y lloras. Y en parte es por lo que yo digo, por cómo lo digo, por mi interpretación. Disfruto tanto con lo que hago que no importa si no conoces mi nombre o si no interrumpes mi paseo para que te firme un autógrafo, tampoco si no hay premios convertidos en estatuillas doradas, porque cuando repites alguna de mis frases me imitas, estás reconociendo mi trabajo y es entonces cuando todo el esfuerzo ha merecido la pena. he conseguido el truco perfecto, crearte la ilusión sin que seas capaz de descubrir la tramoya que esconde. Eso es lo importante y así verás que cuando yo cuando yo me haya ido seguiré contigo formando parte de ti porque este es el verdadero poder de la voz. Gracias.